Las salas de emergencia siguen llenas con pacientes de coronavirus, pero a estos ahora se suma otro grupo que podría ser parte de lo que muchos expertos llaman una segunda pandemia, la de las enfermedades mentales ocasionadas por la llegada del COVID-19. Cuando una persona tiene miedo a morir o teme por su vida o la de sus seres queridos, eso puede generar un estrés postraumático. En este momento, en ese día no, sino que los efectos vienen después. De acuerdo con la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales, o NAMI, por sus siglas en inglés, el impacto del COVID-19 en la salud mental de los estadounidenses es incalculable. Un estudio realizado por los Centros para el Control de Enfermedades, o CDC, indica que antes de la pandemia, una de cada cinco personas padecía de algún tipo de enfermedad mental, pero en los últimos meses ese número asciende a más de dos de cada cinco. Los efectos de la pandemia generan otra pandemia en la salud mental que se llama trauma por la pandemia. Uno de los grupos más afectados por esa oleada de enfermedades mentales son precisamente los médicos, enfermeras y personal de primera línea que atienden a pacientes de COVID-19. Expertos en salud mental y salud pública aseguran que el ver morir gente a diario mientras se trabaja en condiciones extremas genera un daño en estos profesionales del que aún no se conoce la verdadera extensión. Y lo peor, coinciden todos, es que para las enfermedades de salud mental no existe vacuna. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.